¡Suscríbete! Uno a tu derecha. Todo despejado. Sigue izquierda. ¡Vas progresando! ¡Vamos! ¡Vamos! Despejado. Quedan cinco vueltas. Coche a derecha. Ese adelantamiento te coloca quinto. Ya está. Despejado. Uno a tu derecha. Tienes vía libre. Solo quedan tres más. Uno a tu derecha. Todo despejado. Despejado. Sigue derecha. Lo tienes pegado. Ya está. Despejado. Uno a izquierda. Ya está. Despejado. Solo quedan dos. Sigue izquierda. Sigue izquierda. Todo despejado. Va segundo. Hay que empujar. Sigue izquierda. Deje paso al líder. Sí, señor. Despejado. 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 ¡Gracias!